Dejamos a Estados Unidos, llegamos a nuestro siguiente destino, vamos a Nicaragua. Ya les platico, reitera Daniel Ortega, el presidente, que no va a dejar el poder, que lo hagan como quieran. En entrevista con Fox News, el presidente negó la relación de su gobierno con paramilitares y la crisis política que ha ocasionado la muerte de 300 personas por represión y violación a los derechos humanos. Estas declaraciones las hizo mientras en las calles se manifestaban por el Día del Estudiante. El pueblo unido jamás será vestido. Su tiempo ha caducado. El pueblo mayoritariamente le pide que renuncie y deje la represión, deje el poder. Hay periodos electorales que tienen sus límites. Estamos en un periodo electoral que tiene sus límites en el año 2021. El pueblo va a decidir quién asumiría, a traer los votos, quién asumiría el gobierno. Nicaragua ya decidió, Nicaragua es libre. ¡Hasta que Daniel se vaya! Así es la situación complicada allá en Nicaragua. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.